Catalina, es mejor que no hablemos. No, mi amor. Ahora que sea el motivo que te orilló a tronar conmigo, no pienso dejarte nunca. Eso demuestra cuánto me quieres. ¿De qué estás hablando? Lalo, ya sé que mi hermano te amenazó con mandarte golpear con unos tipos horribles. Pero... No, 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 yo no estoy diciendo que seas un cobarde. Sé que lo único que querías es que yo ya no tuviera problemas con mi familia. Catalina, escúchame. No, 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 escúchame tú a mí. Mi familia no va a interponerse entre nosotros. Y si me ponen a escoger entre mi familia y tú, te prefiero a ti. Catalina, escúchame. Si te pedí que tronáramos las relaciones porque amo a otra mujer. Mi amor, ya no fijas. Sé que quieres evitarme problemas, pero ¿qué no te das cuenta que sin ti yo soy muy infeliz? Pero... Mira, ya no digas nada, mi amor, ¿sí? Mejor me voy a ir a mi casa a decirle a Ricardo que más le vale que no vuelva a meterse contigo para nada, ¿eh? No, Catalina, es que... Es que nada, mi amor. No te voy a perder, ¿eh? Ya me voy porque quiero ver cómo van las cosas en casa. En la mañana nos fueron a embargar. ¿A embargar? Un gran lío, pero luego te cuentas, mi amor. Ahora tengo que irme. Cuídate mucho. Adiós, Luis. ¿Cómo me veré con mi vestido de novia, eh? Ay, Catalina, te vas a escapar de tu casa para casarte con Eduardo. ¿Tú crees que vas a tener tiempo de escoger un vestido de novia? Bueno, supongo que primero nos tendremos que casar por el civil, ¿no? Pero ya que mis papás vean que no hay de otra, quiero casarme por la iglesia. Que Dios bendiga mi unión con Eduardo y que mi familia esté conmigo. Ya me imagino la cara de tu mamá si es que decide asistir. Si es que te aseguro que va a insistir en que te cases con Sebastián. Ay, pues que sigue insistiendo porque de nada va a servir, ¿eh? Aunque para evitar esa boda tenga que escaparme con Eduardo. ¿Sabes, Alicia? Me gustaría que Sebastián consiguiera una novia que lo hiciera muy, pero muy feliz. Esa sería una buena idea. Así tu mamá se tendría que dar por vencida. Ay, no, Alicia, no solo por eso. Sebastián es muy bueno y merece una mujer que lo quiera tanto como yo quiera a Eduardo. No sé, tal vez en su hacienda encuentre a alguien que lo quiera, ¿no crees? Para eso, Catalina, él se tendría que olvidar de ti. Y eso se me hace que va a estar muy difícil. Pues pobre Sebastián, pero no hay de otro. Cuando yo sea la esposa de Eduardo, Sebastián tendrá que olvidarme y buscar el amor en otra parte. ¿Por qué vivir como rico si malo solo? Pero no es culpa de Catalina, además, que me importa. Ay, Sebastián, gracias. Mira, ya casi todo está quedando igual. Creo que no se enteró de lo de Lalo. Sí, mamá, eso parece. Ay, Sebastián, pero qué pena contigo. No tiene por qué apenarse, señora. Sí, yo me muero de la vergüenza. ¿Por qué? Ser pobre no es para avergonzarse. No, 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 no somos pobres. Es solo que hemos tenido unas pequeñas dificultades económicas. Y ya sabes cómo es eso. Gustavo invirtió a largo plazo y se le olvidó dejar algo para vivir mientras, ya sabes. No tiene que darme ninguna explicación, señora. No se preocupe. Oye, ¿y Catalina? ¿En qué no estaba contigo? Pues sí, pero nos enojamos. Ay, muchacho, mi hija es una mujer difícil. Te pido perdón en su nombre. Oye, pero dime, ¿qué te hizo para que te enojaras? Como sabe que me gusta, pensó que al pagar las rentas atrasadas le iba a cobrar el favor obligándola a ser mi novia. ¿Y? Pues claro que no. El día que Catalina me quiera será por mí mismo, no por lo que le pueda dar. ¿Escucharon bien eso, mi querido hermanito y mamá? ¿Por qué les dices eso? Olvídalo. Venía a pedirte perdón por haber pensado eso de ti. Lo digo sinceramente. No sabes cómo me alegra, Catalina. ¿Puedo invitarte a comer? Pero como amigos solamente, ¿eh? Que otra como amigos. Bueno, entonces no tiene nada de malo que invite a toda mi familia con nosotros, ¿verdad? Sebastián. Catalina, ¿por qué no le preparas una botanita a Sebastián? Ay, pues porque no hay nada, mamá. No se molesten, mejor comer bien que a botanear. ¡Ay, está aquí mi papá! ¿Qué te pasa, papá? ¡Tú eres un canalla! ¿Cómo te atreves a pretender a mi hija teniendo una novia en tu rancho? ¡Eh! No es posible que me hayas engañado así. Pero yo no tengo... ¿Por qué nos haces esto, Sebastián? ¿Quieres aprovecharte de nuestra niña? ¡Déjamelo, papá! ¡Voy a romperle la cara! ¡No le vas a hacer nada, Ricardo! ¡Pero Sebastián me tomó el pelo! No, yo... Sebastián, déjame hablar con mi familia. Creo que todavía no les ha quedado claro que entre Sebastián y yo solo existe una muy bonita amistad. Y si tienes novia, ese es tu problema. Además, pues me daría mucho gusto conocerla. Si yo también te podré presentar... Un momento, Catalina. Quiero que todos sepan que no tengo novia. ¿De dónde saca eso, don Gustavo? ¿Me cree capaz de cortejar a su hija teniendo novia? ¡Dígame! ¡Díganme todos ustedes qué piensan de mí! ¿Que solo me quiero vulnerar de Catalina? ¿Jugar con ella? Quiero que sepan que hablo con toda sinceridad. No sé si lograré que Catalina llegue a amarme, pero yo la amo. Quiero que sea mi esposa y no tengo nada que esconder. Ni novia, ni amiga, ni nada. ¿Quién le dijo, don Gustavo, que yo tenía novia? Pues es que en la mañana fui a tu departamento para preguntarte algo sobre un cargamento que vino de tu rancho y ahí estaba una muchacha muy guapa y me dijo que era tu novia. ¿Dentro de mi departamento? No, no. Estaba afuera. Creo que llegaba. ¿Le dijo su nombre? No, no lo dijo. Solo mencionó que era tu novia del rancho. Seguramente fue una broma de alguien. Hay que olvidar el incidente. Sí, claro. Hay que olvidarlo. Además, yo confío mucho en Sebastián. Pero yo no voy a olvidar el incidente. ¿Me puede describir a la muchacha que vio? ¿Cómo te diré? Era muy guapa. Emilia. ¿Quién es Emilia? Emilia es una muchacha que vive en el rancho vecino al de mi papá y que siempre ha estado enamorada de mí. Ha estado acosándome, pero yo ya le dije que no quiero nada con ella. Y quiero que por favor me crean. No tengo nada que ver con ella. Está bien. Te creemos. Te creemos. Sí, te creemos. Oye, Sebastián, tú no tienes por qué dar explicaciones. Pero quiero hacerlo. Y si me disculpan, dejaremos la comida para otro día porque ahora mismo voy al rancho a hablar con Emilia. Con permiso. Por favor. ¿Y la comida? Oye, hermana. ¿No tiene curiosidad conocer a la tal Emilia? No, ninguna curiosidad. Es más, si es una buena mujer y ama a Sebastián, pues le deseo la mejor de las suertes. Si usted tiene que olvidarse de mí, ¿no? Y ojalá que encuentre la felicidad con alguien más. ¿Se puede saber por qué andas diciendo que eres mi novia? ¿Yo? No te hagas, Emilia. Hoy fuiste a la capital y le dijiste al papá de Catalina que tú y yo éramos novios. Sebastián, yo no conozco al papá de Catalina. ¿Cómo los voy a conocer? Ni siquiera nos has presentado a tu novia. No sabemos cómo se apellida. Estoy nervioso, Sebastián. ¿Qué pasó? Te juro, Martina, que alguien le dijo al papá de Catalina que yo tenía una novia en el rancho. Qué raro. A lo mejor fue una broma pesada de alguna amiga de Catalina. Catalina ni siquiera sabe dónde vivo en México. Ay, pues no se me ocurre otra cosa. Ay, estás muy, muy nervioso. ¿Tuviste problemas con Catalina? No, por desgracia. ¿Por desgracia? Me hubiera gustado que Catalina se hubiera puesto celosa. Pobre Sebastián. Estaba bien enojado por lo de la chavesa que le dijo a mi papá que era su novia. Oye, ¿y no tiene celos? Ay, claro que no. Sebastián es solo mi amigo. En cambio, si fuera Lalo, sí me moriría, fíjate. Catalina no sintiera celos cuando supo lo de Emilia. Bueno, eso sí es que fue Emilia. Creo que nunca lo vamos a saber. Pero esto me demuestra que voy a tener que luchar muy duro por el amor de Catalina. Oye, ¿de veras crees que te llegue a amar? Sí, no le soy nada indiferente. La voy a ir conquistando poco a poco. Oye, ¿y no se te hace extraño que siempre te esté hablando de su dichoso novio? ¿Cuál novio? Ese es un invento de ella para probarme, me lo dijo su papá. Pues cuidado, amigo. No vaya a ser que te lleves una sorpresa. No te preocupes. Estoy seguro que el tal Eduardo no existe. Bueno, pues yo creo que te falta conocer muchas mujeres, hijo. Puedo conocer a muchas. Pero te aseguro que solo voy a amar a Catalina. ¿Y no te has puesto a pensar que quizá Catalina podría... Bueno, es solo una suposición, hijo. ¿Podría qué? Podría ir por tu dinero.